Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Familia, ¿cómo les va? Perdón. Oye, uno se despida tantito. Sí, ya sé, pero uno se despida tantito y ya le quieren volar el changarro, ¿no? ¿Qué onda? Dicen que el que tenga tienda, que la atienda, ¿verdad? Pues te fuiste y me quedé aquí un ratito. Cállate, hasta para allá. Estaba probando tu luz. Mi luz, que es maravillosa, ¿verdad? Oigan, ¡ay, Pablito! ¡Qué padre que estás aquí conmigo! Gracias por invitarme a tu canal. Ay, Pobre, tu canal. De ustedes. Su canal, nuestro canal. ¿Verdad? Porque todos somos una ¿qué? ¡Familia! ¡Una gran familia! Pero hoy queremos algo muy especial porque de verdad es lo que nos han estado pidiendo y me lo han pedido muchas veces porque claro que les encanta Pablo y que Pablo es el que siempre es mi conciencia y me regaña. ¿Cómo se dice cuando uno se equivoca? No, no la regaño, la oriento. Ah, me oriento, exacto, exacto. Cuando te equivocas, me corrige. ¿Qué les parece si este video lo dedicamos al amigo? Al amigo, el tag del amigo. Oigan, pues si se quieren enterar de muchas cosas, no se pierdan este video porque la verdad voy a hacer que Geraldine hable de una buena vez. Así que como en el minuto 536, póngale mucha atención a este video porque nos va a soltar... La sopa. Oigan, oigan, alguien de verdad, qué padre que estamos haciendo esto. ¿Ya lo vieron? ¿Qué? O sea, ya el otro instalado. Este es mi canal. Está bien Pablo, te dejo la batuta. No, no, no. Pues yo creo que lo que deberíamos de hacer es... La gente, pues, sabe que somos amigos, pero vamos a ver qué tanto sabemos uno del otro, ¿no? No, que nos conocemos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos conocemos? Es que la verdad es que pasa así. Ay, es mi súper amigo, es mi íntimo amigo. Y luego no nos sabe nada de verdad de la vida de quien con quien compartes tantas cosas, ¿no? ¿Quién es tu confidente? Y la verdad es que creo que voy a fallar en algunas. Y tú tampoco vas a saber todo lo que nos conocemos. Pero yo creo que lo más importante, a lo mejor no lo histórico, así como que... ¿Sara García? No, no hice. ¿Cuál es la comparación entre Sara García y yo? ¿Es en serio, Pablo? Que tu primera novela no fue con Sara García. ¡Pállate! Hice un acordeoncito. Ah, sí, hiciste tu tarea. No venía preparado. Ok. Pero bueno, yo empiezo. Ok, dale. Ok. A ver, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ah, es muy fácil. Eres Aries. Ajá. Y es el 8 de abril. ¡Wow! Seguro me googleaste antes de empezar el video. ¿Cuántas veces no he ido a tu fiesta? Muchísimas veces. No, sí, hemos ido a tus fiestas. Sí, sí, sí. Desde que cumplí yo creo que 12 años. Ajá. ¿Yo tenía 10? ¡Ya! Sí, claro. Sí, de hecho sí. Tenía, o 9. Pues yo tenía por un año. ¡Ya! ¡Ay, creo que no! Claro que sí. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, sí. Y tú naciste el 30 de enero. Ajá. El 30 de enero. ¿Y qué signo soy? Eso sí no sé, no sé. No eres de estos que... No, para eso le llamamos amizadas. ¿Ustedes sabes el nombre completo? ¿Tu nombre completo? Ajá. Geraldine Virginia Bazán Barragán. ¡Mee! Una espantosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Obvio no, claro que no. A ver, ¿en qué me equivoqué? Pues no me llamo así como Virginia. Sí, para mí eres Geraldine Virginia. Ay, claro. Sí, porque eres muy virginal. Sí. Además porque sé... Con estos amigos, ¿para qué uno quiere enemigos? No, además porque sé cuándo la perdió. ¡Cállate! ¿Y con quién? ¡Cállate! Y se lo voy a decir al rato. ¡Cállate! Obvio sí, lo voy a decir. ¿Para qué me invitas? No, espérate. Ya me conoces. Sí, sí, ya lo conozco para que lo invito. Sí, Geraldine. No, no, sé que se llama Geraldine Bazán Barragán. No es cierto. Bueno, se los dejo de tarea. Pónganlos en sus comentarios a ver si ustedes sí se saben mi nombre completo. ¿Ves que no te googleé? Bueno, yo sí me sé tu nombre completo. A ver, ¿cuál es? Eres Pablo Hermoso de Mendoza. Esa es mentira. ¿Por qué de Mendoza? Ni siquiera sabes quién es el nombre completo. No, lo sé. O sea, es evidente. No sabes quién es Pablo Hermoso de Mendoza. No. Un rejoneador. Ah, el inculto. No, no. Se llama Pablo Alberto Portillo Heredia. Muy bien. ¿Cuál fue mi primer trabajo? ¡Tiempo! Creo que ni yo me acuerdo. Híjole. O sea, pude haber dicho cantando, pero pues no. No, o sea, ¿cuándo fue tu primer trabajo? O sea, trabajo que me pagaban fue cantando en un grupo de… ¡Ah, liberación! No, eso fue antes, eso fue después. Después. ¿En dónde? Cantando en un grupo que se llama Neoband, que todavía sigue en Monterrey, que es de eventos sociales. Tu primer trabajo, bueno, hace ratito dije que fue con Sara García, pero no fue con Sara García. Tu primer trabajo fue cuando hiciste Luz Clarita. Cuando hiciste Luz Clarita. Cállate, ¿cómo? O sea, me estás equivocando de amiga. Yo no soy Daniela Luján. ¿No eres Daniela Luján? ¡Ay, ya me voy! ¡Ay, me estoy equivocada! No, fue haciendo comerciales, ¿no? No, no, bueno, o sea, sí, comerciales, pero la verdad es que mi primer chamba en la que me pagaron, la verdad fue porque acompañaba a mi mamá a trabajar y me aburría mucho. Y entonces, mi mamá era amiga de unos dueños de un restaurante muy cerca de su trabajo, de hecho, ahí va abajo, en el edificio donde ella trabajaba, y entonces mi primer trabajo fue de mesera. ¿De mesera? ¡Pésima! ¿Mala mesera? Pésima, mala, imagínate, tenía 12 años, yo creo, entonces yo según le dije, ¡Ay, me dejas hacerla de mesera! O sea, tendía dos mesas y yo me sentía a lo máximo, pero lo hice todo mal. Este video va a durar una eternidad. Y la gente dormida. Oye, Pablo siempre me ha dicho que debería sacar un disco, ¿ustedes qué opinan? Pero estás consciente, Yera, que siempre te lo digo de broma. Pablo, acabas de romper mi corazón. Oye, pues... A ver, espérame, yo dije, en este medio que es tan competitivo y tan difícil, voy a sacar Bueno, pues si otras cantan, que cantan menos que tú, que tú no cantes, la verdad. Es mentira, ¿eh? Por ejemplo... Ah, no. Ay, sí. No, no, no. Por ejemplo, tres nombres. No, no, no voy a decir nada. ¿A qué edad perdiste la virginidad y con quién? Pablo, o sea, no lo voy a decir. ¿Por qué? Pues porque eso es muy privado. Ni tú sabes que... Ay, sí sé. Sí, sí sé. No, yo sí sé contigo, pero no, ¿quieres que aquí te eche a públicamente esa intimidad? Bueno, si quieres no digas el nombre, pero a lo mejor sí dile edad. Bueno, es que tú eras bastante... ¿Precoz? Precoz, exacto. Vamos a ver si sabes. Si te acuerdas, porque esa plática fue hace muchos años. Muchísimo. Sí me acuerdo. Te estoy durmiendo. ¿Ya te aburrí? No, estamos muy temprano hoy. No, 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 no. Espera. Yo me acuerdo que desde ese momento te dije que... Ay, qué precoz. Había sido, no sé si entre los 12 y los 13. A los 13. A los 13. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Tú sí te acuerdas de quién, pero no digas con quién. Sí, sí me acuerdo de quién. No, no voy a decir con quién tampoco. Y bueno, tú... ¿Qué? Ni sabe. No, no voy a decir por qué. Porque estaría metiéndome en uno de los puntos anteriores que yo sé que no te gusta la gente chismosa. Entonces, no puedo decir eso porque ya sería como un chisme. Pero, ¿de qué es ese? Obby. Obby. Ok. Jole, Pablo, sí. Pablo tiene que ser mi amigo siempre porque él me sabe muchísimas cosas. ¿Qué crees que sea algo que me pueda hacer llorar? Híjole. A ver, pésame tus dedos. Nunca, nunca me has visto llorar. ¡Ay, ya, ya! Algo que te pueda hacer llorar. Yo creo que el decepcionarte de alguien. La decepción. Te he visto llorar muchas veces de decepción. De decepcionarte de alguien a quien quieres o a alguien a quien considerabas tu amigo. Sí, claro. De relaciones, de amistad, relaciones de pareja, de... Sí. Laborales también. Sí, la verdad soy muy chillón. Sí, creo que sí soy muy chillón. Pero está bien. Sí, soy muy chillón y no me da pena decir. Algo que te pueda hacer llorar, evidentemente, es algo que le pueda pasar a tus hijas. Sí. Eso, indudablemente. Y mira, creo que por amor y eso... No, que me acuerde, o sea, alguna vez, yo creo que hace muchos años... Sí, me acuerdo. Estábamos en una alberca en Miami. ¡Ah! Y me acuerdo perfecto que estabas triste y eso y me lloraste. ¡Se me enchinó el cuero! Y me lloraste. Sí, es cierto, Pabli. Miren, no, en serio. Se me hasta me dio... Hace muchos años, me acuerdo perfecto. Pero creo que... No es que no llores o que seas insensible. Ay, no, claro que no. Soy bien llorona. No, eres súper sensible, pero... Te he visto llorar más veces en las novelas. Sí. Te he visto llorar más veces en las novelas. Sí, puede ser. Pues yo creo que ya también, conforme vas creciendo, pues vas aprendiendo, ¿no? Que a veces la vida pasa por diferentes cosas y claro que hay que vivir los sentimientos si te dan ganas de llorar o de gritar o de... De lo que sea. Sí, de sacarlo. Es importante platicarlo y por eso es tan importante tener amigos, como Pablo, la verdad. Pero sí, se me ha quitado un poco lo chillona, ¿no? Soy muy sensible, sí, pero como que enfoco ese sentimiento como de otra manera, ¿no? Trabajando. Sí, trabajando, exacto. Pero ¿qué me puede hacer llorar? A ver, me puede hacer llorar igual, como las decepciones, me puede hacer llorar... Híjole, es que sí, nada más el pensar que algo a mis hijas les pudiera pasar. Yo creo que eso. Sí. Mis peores pesadillas han sido de eso. Oye, Yera, pues muchas gracias por haber venido a mi canal. Ay, yo, al contrario, gracias a ti por invitarme. No, gracias por la confianza, gracias por invitarme a ser parte de este lado y hacer este tag del amigo. A ver, yo les quiero decir algo. ¿Qué vas a decir? Este canal es nuestro, de ustedes y nuestro. Realmente Pablo, Pablo fue el que me convenció de hacer este canal. Yo la verdad al principio decía, ay, bueno, pero es que los youtubers son chavitos y de qué voy a hablar yo. Y realmente ya, ahora sé que tengo mucho que decir. Y que si hablas. No, y Pablito, gracias. Gracias, Pablo fue quien me motivó a hacerlo, el que es mi compañero, mi productor, mi amigo que me ayuda, que juntos inventamos... Sí, un regalito. ¿De vos, eh? Sí, que juntos, pues inventamos el contenido, o sea, nos ponemos a decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Los tips, lo ponemos a investigar, él los hace tan padres como ustedes lo ven, me los ayuda. No, y gracias porque confías en mí, confías en mí, en las locuras y siempre es, Yera siempre es de la... Bueno, va, y a veces me dice, Pablo, ¿tú crees, Pablito, que esto? Y yo, sí, Yera, sí, y ella... O sea, es muy aventada y eso me gusta de ella, que no es como, no, 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 porque, ¿qué van a decir, no? Pues, ¿qué van a decir? Todo lo que dicen. No, pero son puras cosas buenas, me encanta leer los comentarios del canal y ver cómo la gente te quiere, te sigue. Y creo que las opiniones malas las canalizamos de una forma positiva. Sí, pero en general creo que... Todo es positivo. ...quien estábamos, ¿no? En el canal es familia y al final es eso, siempre hay en la vida, ¿eh? Cuando hay algo negativo o alguna mala vibra por ahí, solita, solita... Y sabes que me encantó muchísimo que hacemos el canal, somos muy amigos, verte en los momentos pop tour. ¡Ay, sí! Cuando fue a verme, aplaudirme como público y ahí cantando, apoyando a su amigo, cuando también en un momento importante. Sí. Creo que nada más me falta vender abono. ¡Ah! Pues juntos podemos ver, hay que chambearle, mijo. Sí, exactamente. Hay que sacar la lita y chambearle mucho. Oigan, pues gracias otra vez, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tag del amigo, que es el tag del hermano, el tag del confidente. Exacto, y ya saben, si les gustó... Ah, claro, exacto. Pues, ¿qué tienen que hacer? Denle like. Compartan. Suscríbanse. Exacto, déjenos todos sus comentarios también. Los queremos mucho, mucho, mucho. Besos. Adiós. 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 Adiós.